La zarzuela es uno de los espectáculos que siempre triunfa en Palencia y no podía faltar en la programación de San Antolín porque nos lo cuentan siempre desde el Ortega. Es de las peticiones populares además, de esas que yo creo que tiene un público fiel. Y María José Molina es responsable de la compañía que viene a ofrecer un espectáculo con un título que a mí me ha llamado la atención, el dúo de la africana. O sea, no, yo tampoco soy un gran entendido en zarzuela, pero reconozco que es un título que me ha sorprendido. Pues sí, bueno, buenos días a todos. Pues sí, pero es que no podemos estar también siempre haciendo lo mismo, ¿no? Aquí hemos venido ya muchos años. Afortunadamente, Palencia nos es fiel y nosotros somos fieles a Palencia. Y ya hemos hecho la verbena de la paloma, o azucarillos y aguardiente, la del manojo de rosas, hicimos la corte de faraón, hicimos gigantes y cabezudos. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no, ahora que la gente tiene tantas ganas de reírse, hacemos una zarzuela cómica? Porque esto es eminentemente una zarzuela cómica. Es el teatro dentro del teatro. Es decir, es una compañía de ópera barata, como se denominan ellos, que van a hacer la ópera, la africana. Y ahí ya vienen todas las cuestiones, ¿no? De qué pasa cuando no hay dinero, cómo lo solventan, los líos que, bueno, a veces también suele haber, sopranos, tenores, el director, los amoríos, en fin. No vamos a hacer spoiler, pero desde luego que quizá no sea uno de los títulos más punteros, pero sí, se ha hecho mucho y yo creo que sobre todo eso, que es que es muy divertida, aparte de la música, que es preciosa, de verdad. Bueno, es un tándem, Miguel Echegaray y Fernández Caballero, que aunque no sea quizás el título que a cualquier aficionado le venga a la memoria o le venga a la cabeza como el más popular o el más representativo, pero no quiere decir que le falte calidad ni mucho menos, precisamente además porque ese tándem viene ya con una trayectoria, no vamos a decirlo así, ya tiene un prestigio por algo serano. Hombre, claro, Echegaray, el hermano del premio Nobel, el texto es buenísimo, además es entre un italiano macarrónico, ¿sabes? Una cosa así, y español, bueno, muy divertido. Y luego, claro, por supuesto, Fernández Caballero es que tiene unas melodías, es maravilloso. A veces parece un poco la opereta y luego, sin embargo, en el número central, que es el dúo de la africana que se cantan ellos el no cantes más la africana, termina en jota, que qué más que una jota de nuestro país. O sea, que yo creo que tiene un poco de todo y que sin duda les va a encantar. Y la zarzuela suele sacar la sonrisa al público, en este caso, con más razón todavía, ¿no? Es el toco humorístico que ponía Miguel Echegaray, precisamente. Es una zarzuela para disfrutar musicalmente, pero también para salir con la sonrisa, ¿no? Pues sí, es una zarzuela hoy también muy aconsejable para el público joven, incluso para el público infantil, porque a veces creemos que los niños hay que llevarles solo a musicales de niños, que sí, por supuesto que sí, pero muchísimas de estas personas que vienen hoy se acuerdan de que ya sus abuelos les llevaron de niños a ver zarzuela. Y te lo cuentan, yo de niño ya vi tal, ya vi cual, de niño, porque es de niño cuando a uno le nace también las aficiones. La zarzuela no puede saber si te gusta o no, si no la has visto, si no la has probado, como cualquier cosa. Y esta obra, en concreto, porque es además una obra que hacemos en 90 minutos, que no es demasiado larga y que es muy divertida, pues gusta muchísimo a los niños, igual que Agua Azucarillos y Aguardiente y tal. Entonces, a partir de los 6-7 años es una cuestión muy, muy recomendable. Estaba pensando, un espectáculo que traen a Palencia con su orquesta, con obviamente sus intérpretes en directo, muy importante. Un gran esfuerzo que hay que hacer para llevar a las provincias un espectáculo como este, ¿no? Pues un esfuerzo sobrehumano y cada vez más sobrehumano, porque realmente el COVID hizo muchísimo daño, hemos estado dos años ahí intentando, como dicen, salvar los muebles y ahora todavía está costando mucho que el público acude a las salas, cuando de verdad que las salas son completamente seguras. Yo puedo dar fe que igual en este teatro que en otros la limpieza es extrema y es un sitio para disfrutar. Y, sin embargo, pues bueno, es verdad que nos está costando remontar y más un espectáculo como este, que somos tanta gente. Porque, claro, hay otros espectáculos, una obra de teatro de dos, de tres personas, que con los técnicos llegan a cinco. Claro, pero nosotros solamente hoy la orquesta ya, el coro, pues llegamos a los 40 sin, pero vamos, sin correr. Y porque vamos ya, pues eso, mirando un poco, porque partimos de 70, luego 50 y ahora somos 40. Pero yo creo que una compañía de 40 personas, hoy en día, jugándoselo a una taquilla, yo creo que sí, que tiene muchísimo mérito. Es un riesgo y estaba pensando, hablaba del COVID, de cómo paró todo, nos ha traído, bueno, tiene sus consecuencias que todavía colean. Son, vamos a decirlo así, problemas sobrevenidos, inesperados, y que difícil solución tienen, ¿no? Pero en otros casos, a lo mejor, no son tan sobrevenidos, son impuestos y, son impuestos, y precisamente tienen arreglo. Estoy pensando en el IVA cultural, que siempre se habla de cómo ese 21% está haciendo que no vengan grandes giras a España, están poniendo contra la pared a compañías españolas, a compañías grandes y pequeñas que se ven con el agua al cuello, o que se lo piensan dos veces antes de emprender ciertas aventuras, precisamente porque las posibilidades quedan más limitadas, ¿no? Si ya de por sí la cultura está como está, pero con esa losa, quizás, no se ayuda mucho, ¿no? No se ayuda nada, o sea, mucho, no se ayuda nada, o sea, efectivamente, a todo lo que has dicho, tenemos la subida de los combustibles, si antes costaba venir a Palencia desde Madrid, costaba X, pues ahora es X más, 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 y todo eso, pues va encareciendo, va encareciendo, y las salas de ensayo, todo, 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 todo sube, pero no puedes subir las localidades, entonces, indudablemente, nosotros no tenemos ninguna ayuda de nada, pero es que, ya no digo a las compañías, sino es que habría que promocionar el género, porque si se promocionara el género, nosotros, las compañías, ya nos buscaríamos la vida, que es lo que hemos hecho siempre, ¿sabes? Pero el problema es que existe el Teatro de la Zarzuela, que, lógicamente, es un teatro público que pagamos todos, y, luego, ya, las compañías privadas, pues haya cada uno que se las apañe como pueda, y esas son las que vienen a Palencia, y las que vienen a Valladolid, y las que vienen a Zamora, hacemos esta el 9 de octubre, también la vamos a representar en Ávila, nosotros somos los que vamos por estas ciudades llevando el género lírico español, el Teatro de la Zarzuela puede hacerlo en Madrid, en Gijón, y en grandísimas ciudades, y ya está, y, además, hablamos de otra liga, es otra cuestión, pero, claro, esto que yo creo que, como tú dices, es una tradición, que venimos aquí, que tenemos demanda, que los Margareto, la familia Margareto, el teatro, nos llama, nos avisa, tendréis que venir, y, sin embargo, cada día, cada día es más, 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 y más difícil, de verdad que sí. Y, ojo, que, para algunos puede servir esto como excusa, me explico, porque es difícil para las compañías que salgan las cuentas, pero en compañías más consagradas o en plazas más grandes, vamos a decirlo así, no consagradas, vamos a decir, en plazas más grandes, pensando en Madrid, es que hace poco vi, precisamente, una crítica de alguien que hablaba de cómo se puede representar en la Gran Vía de Madrid, la Verbena de la Paloma, y que no haya músicos. Claro, habrá quien diga, es que no salen las cuentas, pero, en esos casos, no sé yo si es más subirnos al tren de la modernidad malentendida, que quizás se está viendo en otros artistas, abriendo brecha en un camino que no sé si es el más adecuado, el de deshacernos casi directamente de los músicos. Claro, o sea, deshacernos directamente de los músicos, yo creo que es terrible, francamente terrible. Yo creo que una música en directo no puede ser comparable a la mejor grabación, incluso hasta por los errores. ¿Por qué? Porque son humanos y en un momento dado, ¡ay! Pero es porque está allí, es como el circo, ¿no? Está allí y no hay segundas oportunidades. Yo, para mí, la música en directo, yo creo que es una de las claves de la zarzuela. Es verdad que ya se está haciendo con música enlatada o a piano y de ahí no pasamos. Nosotros hoy tenemos a la Orquesta Filarmónica de la Mancha, en un acuerdo que hemos firmado para llevar adelante este género de la mejor manera que podamos. Claro, llevar a una orquesta significa llevar a los músicos y transportar los instrumentos. Timbales, chelos, contrabajos, todo eso también exige un esfuerzo tremendo, que no es la de poner un disco o la de, como mucho, llevar el piano. Bueno, indudablemente cada uno en su casa sabe lo que hace y nosotros de momento vamos a seguir con la orquesta en directo, con la Orquesta Filarmónica de la Mancha hoy y ahí vamos a continuar, porque la ilusión no nos falta. Nos falta el dinero, pero no nos falta la ilusión. Y a veces, con ilusión y con ilusión y con ilusión, pues se va, ¿sabes?, se va haciendo muchísimas cosas, no creas. Aquí nos decimos que, ah, pero este también hace tal. Claro, aquí todos somos flexibles y si hay que echar una mano con la ropa se echa, aunque por supuesto traemos la sastra y todo, pero bueno, si en algún momento hay que echar una mano, oye, por favor, cógeme esto, sujetame el atril o tal, pues se hace, porque claro, no podemos traer 30 técnicos para que cada uno haga específicamente lo suyo. Entonces, eso es a base de ilusión, indudablemente. Multitarea, polifacético, es lo que toca ser para adaptarse. Por suerte, quiero pensar que hay gente que lo valora y que lo secunda, bueno, acudiendo, obviamente. En primer lugar, porque les gusta, porque les tira el género, porque la zarzuela les gusta, pero entiendo que porque también se valora y se reconoce ese esfuerzo. Quizás también si el público tuviese también esa parte de compromiso, ¿no?, que entiendo que también viene por una parte previa de culturización y ahí así, si conocemos y entendemos el valor de las cosas, luego lo apreciamos y lo valoramos. Entiendo que se agradece doblemente cuando hay gente que lo secunda, lo respalda y encima ya no solo es que compra la entrada, sino que muchas veces a lo mejor se acercan después a decirlo. No, no, nosotros, o sea, lo digo de verdad desde el corazón y desde la realidad, para nosotros venir a Palencia es que nos encanta, porque es que el público lo entiende, entiende, o sea, es un público que entiende, que sabe lo que ve, que sabe lo que escucha, no son tampoco de esas funciones que a veces se hacen al aire libre, en el que a lo mejor el público es más mayoritariamente, pues que están de fiestas y tal y casi pasaban por allí, ¿no?, sino que aquí el público que viene sabe perfectamente, conoce ya perfectamente a la compañía y lógicamente lo valora. Y nosotros luego nos sentimos muy reconocidos con los aplausos porque sabemos que les ha gustado, o sea, nosotros luego también siempre sondeamos y a veces dejamos algún infiltrado a la salida del público para ver los comentarios, oír los comentarios sin que se sepa, porque nos sirve de feedback, ¿sabes? Y entonces los comentarios son, pero qué bien, pero tal, y eso es lo que también nos fortalece esa ilusión, ¿sabes? Y el venir a un sitio donde verdaderamente te valoran, porque también no es lo mismo trabajar para alguien que no entiende, digamos, que para gente que sabe muy bien lo que escucha y lo que ve, te hace superarte y te hace también sentirte más orgulloso, ¿no? Me estaba recordando, según lo estaba comentando, a la comparación que me hacían con docentes de educación obligatoria y de aquellos que dan clase a los que quieren estudiar o aprender esa materia, ¿no? Que dicen, bueno, cuando estás tocando para gente obligada, entre comillas, o estás, en este caso, enseñando a gente que está aquí por obligación, la receptividad no es la misma y no valoran lo que les estás ofreciendo. Sin embargo, la gente que está invirtiendo en su educación, que está yendo porque desea aprender, formarse, reconoce mucho más el trabajo y lo valora más en la música. Por lo que entiendo es igual lo que comenta, ¿no? El todo gratis, que a veces también estamos mal acostumbrados en ese sentido, son las fiestas, hay que poner algo, se pone, habrá quien lo valore, pero en general mucha gente como está ahí, ahora, cuando es la gente que va porque realmente le apetece tiene interés y compra la entrada, es un público más comprometido, por un lado, porque por eso ha cogido la entrada, ¿no?, pero que también lo va a valorar y reconocer más. Es verdad, es verdad, sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las maneras que habría es, sobre todo, ir, como has dicho, a las escuelas. Es decir, igual que se va a veces al teatro por la mañana, con los escolares, si se hacen matines, matinales, para los niños, ¿por qué no hacer también zarzuela por la mañana? Para X institutos, colegios, ¿sabes?, de una forma que los niños lo disfrutarían, y serían los niños también los que les dirían a sus padres, quiero ir, ah, que hay zarzuela, quiero ir, porque si no la zarzuela va a quedar para la gente ya mayor, y la gente mayor, pues lógicamente llega un momento en que ya no están, ¿no? Y además es un error tremendo, o sea, es un error tremendo creer que la zarzuela es para personas mayores, pero para nada. Son prejuicios como cuando se le catalogaba como el género chico, ¿no? Sí, sí, claro, y que el chico solamente era por la duración, porque había unas más cortas y otras más largas, o le damos muchísimo valor a la ópera, claro que lo tiene, pero nuestra zarzuela tiene el mismísimo valor que la ópera. Hay óperas malísimas, y hay zarzuelas malísimas, y hay óperas buenísimas, y hay zarzuelas buenísimas. Entonces, no veo que es nuestro género. Yo desde luego siempre pienso que esto es porque es nuestro, eso por supuesto, porque luego se hace zarzuela en Hispanoamérica, incluso en Alemania, en San Francisco, y es una auténtica locura. Nosotros estuvimos en México, y fue una auténtica locura por la zarzuela. El problema es que aquí, como es nuestro, pues a lo mejor no le damos la... Ese es un mal endémico de España, entonces, ese sí va a ser muy difícil de resolver. Lo de toda la vida de nadie es profeta en su tierra, pero es que si encima hace algo que es propio de su tierra, es peor todavía. Claro, sí, sí, todavía es peor. A lo mejor aquí traemos el lago de los cisnes, y ¡oh, el lago de los cisnes! Pues sí, el lago de los cisnes está muy bien, pero vea usted también la zarzuela, que sin duda se va a reír, y se va a ir encantado con estas voces y con esta música. Pues lanzamos esta recomendación para la gente, que aprovechen a acudir al Teatro Ortega a ver y disfrutar de la zarzuela, que se lo ponen en la puerta de casa muy fácil, y que no dejen pasar la ocasión, apunten para las siguientes ocasiones, que puedan volver a disfrutar de ella, pero de momento, con esta obra, que además es muy llamativa y muy curiosa. Si está lloviendo, dónde van a ir, si está lloviendo, qué mejor que venir al teatro, ¿no? Es lo mejor, cuando está lloviendo, ir al cine o al teatro es el mejor plan, ¿no? Estamos a cubierto con la sala climatizada, pues vamos a estar muy a gusto. María José, muchas gracias y, como se suele decir, mucha mierda. Pues muchísimas gracias, catados de estar aquí en la Feria de San Antolín, y nada, muchos besos a todos. Gracias. Buenas días, Inocente, buenos días, Inocente, buenos días, Inocente, buenos días, buenos días, Inocente, ¿cómo estáis? Perfectamente, muchas gracias, no hay de qué, no hay de qué, muchas gracias, muchas gracias, no hay de qué. Me disluycarte, yo en el caloro, yo desde el coro, Si el señal, si el empresario llega y lo sabe, algo muy grave no se va a pasar. Perdone usted, perdone usted, oiga y la causa le contaré. 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 Perdone usted, oiga y la causa le contaré.